Al menos tres sujetos asaltaron una joyería ubicada al interior del centro comercial Portal en la colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo a reportes, un hombre armado y dos más con mazo rompieron los aparadores de la joyería Cristal. En menos de un minuto los sujetos lograron sustraer relojes, anillos, cadenas y demás alhajas de oro. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, pero los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Además, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.